Nos han dicho que en Madrid hay una presentación que tiene a la marca Orbit y al canal Impulso como protagonistas. Por tanto, si es así, dulces noticias no puede faltar. El equipo de Mars Iberia reunió en Madrid a sus clientes del canal Impulso para presentarles la estrategia de su marca Orbit en el ejercicio 2024. La meta es crecer y lo harán conectando con las generaciones Z y Alfa para involucrarles en el consumo y sumarles a los actuales consumidores de chicle. Claudia Moreno, Brand Manager de Orbit, María Marrero, Category Manager de Impulso, Carlos Chico, Director del canal Impulso y Chusa Loss, Director Comercial de Mars Iberia, explicaron en qué consiste la estrategia, con qué herramientas van a contar en el punto de venta y la potente inversión que ayudará a potenciar ese consumo. Queremos ser los reyes de esa categoría del chicle. Queremos un objetivo clave, que es más consumidores, más generación, más hogares. Como sabéis, no nos conoces en vosotros. Si el chicle no está en las piernas, no está en la salida de caja, no se ve que necesitamos. Necesitamos nuestra ayuda. ¿Os ha gustado el plan? ¡Sí! Yo creo que tenemos todo el resultado de Mars para tener un año extraordinario. ¿Cómo surge convocar al canal Impulso aquí en Madrid? Impulso es un canal que lo conocemos mucho. Este es un momento estratégico para nosotros, con una categoría súper interesante y con un potencial inmenso. Entonces la mejor forma de capitalizar este potencial a futuro es hablando con ellos súper cerca, a su idioma, hacerles partícipes del proyecto para que las cosas salgan como queremos. ¿Cuántas personas han venido? Han venido 180 personas de todo el canal de Impulso, más todo el equipo de Mars, que son los que han conseguido movilizar a todo el canal. Son los principales distribuidores de nuestras marcas en España, tienen representación en todo el país, con lo cual estamos súper orgullosos porque el canal estaba súper bien representado hoy. ¿Qué esperáis conseguir? Esperamos acelerar el crecimiento de la categoría de chicle, una categoría que después del COVID sufrió muchísimo, pero que estamos siendo capaces de acelerarla. Actualmente está en niveles de 27%, pero el canal Impulso está algo por debajo aún, con un 17%. Entonces nosotros como responsables líderes de la categoría, fabricante líder en España, conocedores del canal de Impulso, creemos que somos los responsables de conseguir llegar a los mismos niveles que el resto de los canales con esta categoría. Por eso le hemos dado el protagonismo que merece a un canal tan importante. Nuestra gama core, con nuestras innovaciones, con nuestras promociones, activaciones y la bestial inversión en medios que haremos, conseguiremos poner al día a Impulso. ¿Danos alguna cifra? ¿Inversión? ¿Ventas previstas? Cifras no daré, pero sí que daré una cifra, un número de semanas que estaremos en televisión, que esto es lo nunca visto. Estaremos de las 52 semanas que tiene un año, 40 semanas en medios con Orbit. Esto prácticamente es que descansaremos en verano. El resto del año siempre estaremos presentes en las distintas plataformas para que nuestros consumidores nos tengan en la cabeza. Muy bien, pues haremos balance a final de 2024. Mucha suerte. Muchas gracias.